Sí, porque esto es un chulto. Para hacer el autostop en Australia se hace así. Hay que saberlo. Naturalmente, quizás porque este país está debajo, ¿no? En Israel, para dar un ejemplo, se hace así. En la India, en esos días había poco tráfico. Me ponían en el centro de la carretera. Y salía en el último momento de la carretera al lado. ¿Por qué no tienen buenos frenos? Eso explica por qué estoy aquí. En África, poco tráfico también. Yo esperaba la salida del vuelo. Un día, dos días, y cuando veía un camión, algo, no hacía así, así, así. No, no, no. Así. ¡Párate, hermano, que vamos a hablar! Porque como no hay autobús, él quiere dinero. Entonces hay que hablar. Al final, antes de hacer el autostop, yo preguntaba en cada país, ¿cómo se hace en su país el autostop para no recibir bofetones? Entonces, ahora vamos a ver esta película que cuenta cómo he hecho el primer viaje del autostop. Son 45 minutos. Después explicaré cómo terminé, porque hay dos DVD, pero vamos a ver uno. Si me interesa, voy a dejar unas palabras sobre la idea de la Tierra es un solo país, y voy a dejar bastante tiempo para preguntar, ¿verdad? Y para contestar.